¿Cómo lo vamos a hacer? Generando programas y certificaciones acorde a las necesidades de la industria y contribuir con el área educativa para la construcción de esos programas que realmente respondan a las necesidades del sector económico. Y que la industria vea en Funday una institución sobre la cual se puede apalancar para generar la actualización tecnológica y de los conocimientos como el mayor intangible que cualquier institución puede tener. Porque definitivamente el conocimiento es lo que realmente hará que las instituciones, que las empresas y el sector educativo crezcan. Y definitivamente Funday se convertirá en una institución, en un ente comprometido con ese objetivo. Impulsar la innovación a través de la unión de los sectores educativos y los sectores industriales. Funday, Fundación Educación Industria, cuatro décadas y seguimos creciendo.